Para muchos es conocido el nombre El abrazo de la serpiente del director Ciro Guerra. Él acaba de lanzar una nueva película junto con su esposa Cristina Gallego, Pájaros de Verano, que parece que va a estar nuevamente presentada por Colombia a la nominación al Oscar a película extranjera. De esa película, de los valores que tiene, de el equipo de trabajo que hizo un ejercicio bastante elaborado. A veces sabemos pocos de unos personajes que son de gran dimensión. Cristina Gallego es una mujer que desde la primera película, según dice el propio Ciro, ha trabajado con él, ha hecho la producción, es una mujer que tiene entonces en su haber películas conocidas como La sombra del caminante, Los viajes del viento, El abrazo de la serpiente. Pájaros de Verano, pero también películas de otros directores como Edificio Royal de Ivan Weil, El viaje del acordeón, aquella película sobre documental acerca de los acordeones y Alemania. Ana, la que es con Juanita Costa reciente, y una que parece que aún no se estrena, que se llama Blades is not my name, de un director extranjero. Entonces, Cristina se encargó en este caso de hacer, dice el propio Ciro en el detrás de cámaras, que se encargó de proponer el proyecto. Es un proyecto supremamente ambicioso, muy difícil, pero que ella, con sus retos, con su tenacidad, pero también con la experiencia, fue capaz de llevar a feliz término. Hay que tener en cuenta que muchas veces le damos al director gran mérito y olvidamos, por ejemplo, que hay detrás unas personas que tienen una fuerza debido a que trabajan en uno de los aspectos más serios, que es el guión. En este caso, María Camila Arias trabaja en esta película junto a Jacques Tulemonde, un, que tengo entendido que es francés, el director de Ana, que mencioné hace un momento, y trabajaron en coescritura. Él, Jacques Tulemonde, había trabajado como guionista de El abrazo de la serpiente. María Camila también es guionista, aparece solamente con estos dos títulos, de Candelaria, la película que se está, que está viajando por los grandes festivales, de Johnny Hendrix y Nextrosa, el director de Chocó, también productor, y en esa medida entonces uno podría pensar que unir a dos personas, a Jacques Tulemonde con El abrazo de la serpiente y a esta mujer que tiene un suave Candelaria, que aún no se estrena, pues podría dar el resultado que vemos en pantalla. Quiero darle créditos a Carlos César Arbeláez, es el director de Los colores de la montaña y eso que llaman amor, y este director en algún momento hizo un comentario que yo nunca había oído y me resonó y me sigue sirviendo para mis actividades diarias. Y es que una película debería tener para los actores principales al menos tres vestuarios idénticos. Eso significa poder hacer una escena en el momento de la filmación, si la tengo que repetir, y cambiar inmediatamente al personaje, si pasó por una acción, por ejemplo, que lo moje, lo manche, lo rasgue, y una cosa que es obvia después de que se dice, pues para mí no era tan obvia. ¿Por qué hacer la mención a Carlos César? Porque en este caso, en el vestuario, también es una persona que tiene una trayectoria y que su labor era imprescindible. Catherine Rodríguez es el nombre de esta profesional, es una mujer que tiene un suave de películas como Mateo de María Gamboa, Los 33, aquella película regular sobre los mineros atrapados, tiene también, sin palabras, una película colombiana que pocos vieron acerca de dos personas de lengua distinta. Y esta mujer entonces es la encargada de llevar a escena las decisiones de los directores en cuanto al vestuario. Y quienes vieron la película Pájaros de Verano saben perfectamente que el vestuario es supremamente importante, no solo porque sea culturalmente valioso, en el sentido de que son los wayú, las mantas son muy específicas, el espectador las puede identificar con precisión, sino porque hay dos momentos diferenciados, el momento de la vida cotidiana, de pronto un momento de ritual donde el color, el estampado es el eje, pero otro muy importante y son los duelos, los momentos de muerte. Entonces estas mujeres aparecen con las típicas vestimentas, las túnicas wayú, pero con unas tonalidades y sobre un color y unos estampados que resaltan y que ponen al espectador en dos dimensiones distintas, aparte de que están narrando dos décadas, décadas del 60 y 70, donde se dan vestimentas completamente distintas a las contemporáneas y eso fue un nivel de exigencia bastante alto como fue, por ejemplo, en Los viajes del viento. Angélica Pérez es la responsable del diseño de arte y es una mujer que tiene, a ver, al menos cuatro películas que conozco y que me parecen muy valiosas. La historia del baúl rosado de Livia Estela Mora, que es un trabajo en la daca de los 40, lo que obligaba entonces a una puesta en escena de otro momento. Está también El abrazo de la serpiente, está Sin palabras de Sergio Cabrera, que se rodó en Cuba hace muy poco. Y finalmente El ángel del acordeón, que es en la costa. Esta mujer entonces también tuvo que hacer un ejercicio, una frase que dice que me alegra poderla repetir, que ella diseña un set de 360 grados, es decir, la circunferencia completa, para que solamente usen 80 grados, o sea, un espacio muy reducido. Sin embargo, me contaba otra directora, Catalina Flores, que ellos hacen ese tipo de propuestas, los directores de arte, porque en algún momento proponen, si se te ocurre hacer un contraplano, o sea, ¿qué pasa si la cámara la voy a poner en el lado opuesto y qué va a pasar con ese escenario que yo no pensé? Entonces, Angélica Pérez es supremamente cuidadosa y aquí le quedó muy bien logrado el ejercicio. Necesariamente hay que hablar del montaje, porque el ejercicio de hacer una película, al final termina siendo el ensamblaje lo más fuerte. Hay un montajista que es argentino, de nombre extranjero, Michel Schibert Finger, que es un hombre que ha hecho muchísimo trabajo, ha trabajado con Lucrecia Martell, en, por ejemplo, La Mujer sin Cabeza, Osama, trabajó en México con Rodrigo Pérez Cano, en una película que se llama Norteado, una muy buena película que pude ver hace ya varios años. De manera que este hombre tiene un trabajo, tengo entendido que son más de 40 títulos, lo que hay en su haber, y esto permitió entonces que el ensamblaje del equipo funcionara tan bien. Nos faltan dos nombres que es necesario tener en cuenta, uno de ellos es el director de fotografía, que es David Gallego, y aquí me voy a atrever a algo, y es que creo que en el abrazo pájaros de verano emplean fílmico. Lo digo a partir de una imagen que viene detrás de cámaras, que se cambia en un magazine ARRI, que es una cosa que para muchos ya dice poco, pero es poder ver, que uno mira el tráiler, lo ve supremamente brillante, le dicen Full HD, y va a la sala de cine y se encuentra, con que la imagen no tiene esa brillantez paisajística, que de pronto, y publicitaria, turística, que de pronto lo encuentran muchos, sino que es un color que asemeja al mate, que tiene matices, que tiene textura, que brinda gran riqueza. De manera que el encargado de fotografía le tocó hacer un trabajo adicional para poder iluminar para un formato distinto al HD. Este hombre, David Gallego, tiene al menos tres títulos para mí muy bellos, que son Violencia, El abrazo de la serpiente y Siete cabezas, porque son películas distintas, entre ellas, con una riqueza y una profundidad en términos del uso de la imagen. En Violencia, por ejemplo, hay que tener en cuenta algunos planos secuencia, en El abrazo de la serpiente, el uso del blanco y negro y los matices de esos grises, y en Siete cabezas, pues la riqueza del páramo, las atmósferas que construye. Entonces, es un director que nos brinda nuevamente una buena posibilidad de enriquecer el trabajo fotográfico. Finalmente, hay un trabajador muy interesante, que es el músico, Leonardo Heibloom, mexicano, a pesar del nombre judío, que trabaja con su socio y primo, Jacobo Lieberman. Leonardo y Jacobo hacen un trabajo muy serio, un trabajo que además tiene la gran riqueza. Vi unos fragmentos de una entrevista de Leonardo donde dice que hay directores que descuidan tanto la música que le proponen al músico, en este caso un compositor, que entre a la producción cuando ya han filmado. Lo que representa, de algún modo, desde la perspectiva en que lo veo, un irrespeto en el sentido de tu trabajo es secundario, pero es como en el caso de un gastrónomo, aquel que prepara el plato, pero no importa qué plato era, sino que lo entrega decorado de una manera sin saber muy bien qué es lo que van a servir en él. Y este hombre, el trabajo musical es muy bello porque lo que hizo fue coger una atmósfera, una colectividad como los Wayu, y crear una gran música que tiene momentos distintos, con unas percusiones supremamente fuertes, distinto a lo que uno usualmente oye y unos vientos. Es una música realmente muy especial, que es muy difícil de describir, menos para mí que tengo problemas con lo musical, pero es una música que encaja perfectamente porque no está atravesando la película de principio a fin, aparece en momentos muy específicos, tiene matices y fuerza y relación con el argumento de manera muy clara, pero también muy bella. Yo mismo estoy sintiendo que esto puede ser excesivo, sin embargo, la película ofrece tal dimensión que no es exagerado lo que se escribió en su momento y se dijo de la recepción en Cannes. Lo que encuentro en la película de Cristina Gallego y Ciro Guerra es que se decantaron por contar los mitos de Colombia. Me atrevo a decir que en Los Viajes del Viento la sutil presencia del palenque y la lengua palenquera hacen que nosotros ingresemos a un universo donde, por ejemplo, se da este bautizo con la sangre de la lagartija para el percusionista. En El Abrazo de la Serpiente está hablando, aunque sea ficción, la mayoría está hablando de la cosmogonía, de los indígenas del Amazonas, de muchos grupos étnicos y en este caso se mete con la tradición guayú. Y la gran dimensión que tiene la película es que al dividirla de la manera en que la divide por cantos, cinco cantos, donde cada canto corresponde a aspectos muy determinados para guiar al espectador, puede aproximarse, aunque esto puede ser contrario a lo que uno podría pensar, a la tradición clásica griega de hacer el teatro en actos, de dividirlo, de tener un coro, de tener unos personajes, en este caso el palabrero que equivaldría al adivino de estos griegos. Entonces, lo que plantea la película es un universo mítico muy profundo que se toman el tiempo de narrarnos con una perspectiva que me parece fuerte y una decisión muy política en el sentido de narrárnoslo en guayunaiki, o sea, la lengua de los guayú. Y ahí los alijuna, esos que ellos llaman extranjeros, aunque en la traducción a veces aparece alijuna, con el y no con el, habla de cómo los que estamos afuera no entendemos eso que está pasando. Entonces, la película tiene una gran dimensión visual en la construcción de todos los elementos, tiene una gran profundidad en el argumento a partir de la afirmación a ese universo cosmológico y mítico de los guayú, a lo que significa el clan, el respeto por la palabra, la tradición, inician con el encierro que es una tradición de las mujeres para llevarnos a mostrarnos el matriarcado, una gran cantidad de elementos y los cierran y eso me parece que es de las cosas más especiales con el hecho de que los dos de los actores más importantes que son el protagonista masculino y Leonidas, el que se llama Leonidas, que es el chico problema de la familia, son dos personajes que no tenían trayectoria bien actuación, de ahí entonces hay que rescatar nuevamente a un personaje que es necesario buscar el nombre, se llama, perdón, es necesario darle el crédito porque es el preparador de actores, la persona que se encargó de que estos muchachos pudieran, sin la experiencia previa, llegar a la pantalla, volcar lo mejor que tenían y que los espectadores nos dieron cuenta de que esas personas están al nivel del colectivo. Andrés Barrientos es el nombre del preparador de actores, es un hombre que se formó en Bogotá, que tiene trayectoria en largometrajes, que escribe, que ha dirigido, pero que trabaja muy bien como preparador de actores, preparó actores de X500, esa película que vimos hace poco más de un año y medio de este director de la playa de C y también en El abrazo de la serpiente. Ahora hace un trabajo descoyante porque tiene al menos a tres actores protagónicos o que tienen mucho papel en pantalla en Pájaros de Verano como son el que hace el personaje de Rapallé, el que hace el personaje de Leonidas, el hijo Calavera y también al amigo de Rapallé a este costeño que es Arijuna, que no es Wayuu y los tres se ven con un alto nivel de manera que este hombre que además también hace casting de actores es uno de los responsables de que tengamos una gran película. El conjunto de la película termina siendo entonces muy valioso por el colectivo que trabaja y que saca adelante una producción de tal magnitud por el relato que cuentan que abarca dos décadas, por lo histórico que nos muestra la cultura marimbera que es algo que los muy jóvenes no saben que es verdad que existió que se dice en los libros de historia que el Banco de la República blanqueó el dinero de esa mafia por el sótano y salía por la parte frontal en el gobierno de Alfonso López Miquelsen entonces tenemos una película que tiene grandes dimensiones en todos los niveles es una película que esperamos que esté mucho tiempo en cartelera que si efectivamente es aceptada y elegida como una de las que nominan para premio de Oscar a película extranjera pues le vaya mejor de lo que le puede ir porque está yendo mucho espectador recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube seguirnos en Facebook y dejarnos sus comentarios esta película realmente es una gran película y sé que muchos de ustedes van a querer hablar de ella bastante y le ¿no? La